La razón fundamental por la que el señor Garamendi, está al frente de la COE, es por ser vasco. Después, porque los presidentes de las grandes empresas de España, las del IBEX 35, atienden a las mismas formas, son políticos como él y no empresarios. No les hablen de competitividad ni de mercado. En la mayoría de los casos, incapaces de competir en un mercado de libre economía y que solo pueden hacerlo, y sobrevivir gracias a los favores del BOE, que les ha creado un mercado absolutamente intervenido y a su medida. No dudo de la capacidad intelectual del presidente de los empresarios, pero sí puedo asegurar que este señor, carece del más mínimo sentido empresarial. Este señor al que sigo muy de cerca desde su nombramiento, parte siempre desde la premisa impuesta por los sindicatos y el gobierno. Sus prioridades han sido la igualdad de género dentro de las empresas y especialmente del Consejo de Administración, el medio ambiente mal entendido y desde el punto de vista de los caleontólogos. Y por supuesto, callar las voces del que pudiera desentonar dentro de las patronales, dándoles sillones en su directiva, naturalmente, magníficamente retribuidos. Este señor, como buen político español y desconocedor absoluto de los parámetros que son necesarios para que una empresa prospere, tiene como única prioridad, garantizar el beneficio de sus trabajadores, y ser muy agradecido por los favores recibidos, sin importarle la viabilidad de las empresas. No quiere enterarse, al igual que los sindicatos, y en general nuestros gestores políticos, que para que las empresas aumenten plantillas, y mejoren los salarios de sus empleados, tiene antes que darse la estabilidad de la misma, y su posterior crecimiento y no al contrario. En un artículo anterior sobre este señor, este es el enésimo que escribo sobre su trayectoria al frente de COE, ya me preguntaba, ¿dónde están los empresarios españoles que permiten que un señor, que es el mejor aliado de los sindicatos, a los que les está haciendo todo el trabajo sucio, sea el interlocutor válido de las empresas ante los órganos que marcan el devenir de la economía española? Entonces la pregunta, no estuvo bien perfilada, la correcta, sería, ¿dónde están los empresarios españoles, los que no están dentro del IBEX 35, y que de verdad se mueven en un mercado liberal y competitivo, tenemos los mejores, pero, siempre ha estado claro que este señor trabaja para la socialdemócrata española por un lado y para las muy, muy grandes multinacionales por otro. Caballo entre el comunismo moderno y el neoliberalismo. A día de hoy, no sabemos en qué va a acabar esta estrategia. Garamendi no engaña a nadie, todo el que ha seguido y contrastado sus movimientos económicos desde que está de presidente en el COE. Lo ha visto venir, pero poner a un representante de Pfizer, una simple filial de BlackRock, en la junta directiva de COE nos hace creer, que esto va mucho más rápido de lo que habíamos pensado. ¡Gracias!